Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles el caso de Valentina Cocidos. Este caso que ocurrió el 23 de junio de 2016 en Quito, Ecuador, y que involucra a una niña de apenas 11 años de edad, que desaparece misteriosamente y es encontrada de la misma manera al siguiente día en su propio plantel educativo, en el patio de su escuela. Las autoridades de la unidad educativa dijeron no saber nada desde el primer momento y una investigación plagada de inoperancia, plagada de ineficacia, ha llevado a que después de 5 años de este caso, aún no sepamos qué ocurrió con la niña Valentina. Sofía Valentina Cocidos Montenegro tenía 11 años de edad cuando desapareció. Ella cursaba el séptimo año de educación básica. Faltaban 3 días para que el año lectivo terminara. Sin embargo, el 23 de junio del año 2016, luego de salir hacia su escuela, la pequeña niña nunca regresó a su casa. Estudiaba en la Escuela Global del Ecuador, ubicada al norte de la capital, al norte de Quito. Cuenta la madre de Valentina, la señora Ruth Montenegro, que su hija, como rutina, tenía primero ir a la escuela, un expreso escolar la pasaba recogiendo y la llevaba al conservatorio. Ella pertenecía a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música. Ella era primera atril, tocaba la flauta, la primera flauta. Era una niña músico, era una niña que le gustaba la danza, la pintura, era soñadora, risueña, alegre. Valentina, ese 23 de junio de 2016, sale de su casa a las 6 de la mañana. El expreso escolar la pasa a recoger. Ella toma su mochila, sus cuadernitos y su flauta y se despide de su madre, la señora Ruth Montenegro. Se va a la escuela y más o menos a las 5 y media, la madre de Valentina la tenía que pasar a recoger al Conservatorio Nacional. La señora Ruth va a recoger a su hija, puntual, como todos los días. Además, vio que todos los niños comenzaban a salir uno por uno, 5 y media de la tarde. Y Valentina nunca salió del Conservatorio. Preocupada porque su hija no aparecía, la señora Ruth se acerca a hablar con los maestros, con las autoridades del Conservatorio Nacional. Y ellos le dicen que Valentina ese día no había asistido a sus prácticas. Luego de preguntarle a todos los amiguitos en el Conservatorio, a los maestros, ya había pasado una hora y la señora Ruth Montenegro no sabía nada de Valentina. 6 y media de la tarde, decidí llamar al padre de Valentina y comunicarle lo que estaba pasando. Él le dijo que se tranquilizara, que ya iba a ir hasta donde estaba ella para comenzar a buscar a Valentina. En ese momento, la señora Ruth Montenegro cuenta que pensó en ir a la escuela de Valentina. Decía, seguramente Valentina se quedó en la escuela encerrada, algo le pasó, voy a irla a buscar hasta allá. En la escuela, ya la estaba esperando el padre de Valentina a la señora Ruth Montenegro. Ella también sabía que en la escuela más o menos cerraban a las 8 y media de la noche porque en esa escuela también operaba una academia de inglés y aparte unas cabinas. Entonces, más o menos a las 8 y media cerraban ese plantel educativo. Llegó antes de las 8, 10 para las 8 de la noche y comenzaron a tocar la puerta del plantel educativo. Tocaban, tocaban y nadie les abrió. Desesperados, ya después de haber buscado a su hija en el conservatorio y que en la escuela nadie le abriera la puerta, deciden ir hasta las autoridades y poner una denuncia por desaparición. Pero, miren lo que pasa. Le dicen, no podemos hacer nada, tenemos que esperar, escuchen, 24 horas para comenzar a buscarla. 24 horas. Cuando ya en ese momento existían las alertas en donde apenas un niño es reportado desaparecido, enseguida se activa la alerta. No se espera 24 horas. Sin embargo, con el caso de Valentina, las autoridades se cruzaron de brazos. Mandaron a los padres a su casa. La señora Ruth Montenegro cuenta que no pudo dormir, que pasó toda la noche en vela. Quería que fuera allá de mañana para ir a buscar a su hija a la escuela y nuevamente al conservatorio. Porque ella más o menos comenzó a pensar ¿y qué tal si mi hija en lugar de ir al conservatorio se metió a un edificio que quedaba justamente detrás del conservatorio? Que era un edificio que estaba sin terminar. Y ese edificio tenía más o menos cinco pisos y había un ascensor que nunca fue rellenado entonces había un hueco ahí y la señora Ruth Montenegro pensaba ¿y qué tal si mi hija se bajó del expreso escolar? Iba a ir al conservatorio pero decidió ir a jugar allá y por algún motivo se cayó y por eso nadie la encuentra y yo ayer no la fui a buscar ahí. Entonces se levantó tempranito más o menos eran seis de la mañana toma el bus y se dirige hasta el conservatorio dice que antes de llegar dos paradas antes de llegar al conservatorio recibe una llamada telefónica era la escuela la llamada era de la escuela de la niña y le dicen señora Ruth aquí está Valentina venga a verla no les dijeron cómo estaba Valentina solo que la niña estaba en la escuela la señora Ruth en su entrevista cuenta que ella sintió un alivio pensando de que seguramente mi hija se quedó atrapada encerrada en la escuela y ya hoy día en la mañana la encontraron ahí y me la van a entregar estaba aliviada dice que hasta sintió felicidad se regresó a la escuela de la niña y dice que apenas iba llegando en el patio de la entrada de la escuela ve a Valentina estaba la tenían cubierta con una sábana la tenía acostadita al principio pensó será que estaba enferma se cayó pero cuando se acerca las autoridades le dicen la niña está sin vida cuenta la señora Ruth Montenegro que ella sintió un dolor indescriptible que lo primero que hizo fue preguntarle a las autoridades qué había sucedido qué había pasado por qué Valentina estaba en la escuela y por qué nadie ninguna autoridad absolutamente nadie sabía que Valentina estaba en la escuela en el patio que nadie la haya visto y los profesores los directores le dijeron el inspector todos le dijeron no sabemos no sabemos seguramente estaba jugando se cayó sufrir un accidente y no la vimos llaman a las autoridades llegan las autoridades se llevan a Valentina y hasta ese momento la madre pensaba creía que su hija había sufrido un accidente ella fue encontrada el 24 de junio de este año 2016 en las instalaciones de la unidad educativa global del ecuador ubicada en la avenida 6 de diciembre N2629 y avenida Cristóbal Colón mi niña estudiaba ya hace tres años en esa institución educativa y acudía también al conservatorio nacional de música pues ella era flautista nosotros iniciamos la búsqueda desde la tarde del día 23 sin resultados no la encontramos en la mañana me trasladaba nuevamente mi esposo a un lugar a buscarla yo por otro lado también a continuar con la búsqueda y estando en camino justamente a dos paradas de la escuela nos indicaron que mi niña estaba en la institución educativa alcanzo a ver a mi niña recostada en el piso junto a los juegos camino un poco más y la veo cubierta con una con una manta el dolor es indescriptible al verla mi niña el no entender por qué por qué ella se encontraba en ese lugar cuando ella debía estar en el conservatorio nacional de música debía haber acudido ahí a sus clases normales como parte de la banda sinfónica cuando pregunto el por qué las razones bajo qué circunstancias mi niña se encuentra ahí y por qué la instalación cierra las puertas con mi niña adentro no me dan ninguna respuesta me dicen los maestros y maestras me dicen que no saben que no tienen idea de lo que sucedió las autoridades me dicen que no son responsables de lo que pasó con mi niña lo que le pido a la justicia a las autoridades y a todos quienes tengan en sus manos es la posibilidad de esclarecer qué sucedió con mi niña aquel día y ese mismo día el 24 de junio de 2016 la doctora que había practicado la necropsia de Valentina se acerca a hablar con los padres de la niña y les dice señores yo no creo que esto se trate de un accidente esa hipótesis esa primera hipótesis que se manejó en el plantel educativo en estos momentos estaba siendo desmentida por la doctora que había practicado la necropsia de Valentina la madre de Valentina la señora Ruth cuenta que la doctora fue muy específica muy clara le dio detalles de todo lo que había encontrado que hacía creer para ella que la niña había sufrido una agresión que habían evidencias en su cuerpo y que además alguien habría terminado con la vida de la niña asfixiándola le da todos los detalles y de pronto le suena el teléfono a la doctora la doctora contesta la llamada telefónica se aleja de la señora Ruth y una vez que termina la llamada telefónica le dice señora olvide todo lo que le dije eso se trató de un accidente luego de haberle dado y expuesto todos los detalles que como profesional como médico ella tenía la madre de Valentina por supuesto luego de haber escuchado todo lo que la doctora le había informado le dice explíqueme por qué después de esta llamada telefónica usted me dice ahora que se trató de un accidente que la hizo cambiar de opinión y la doctora le dijo lo que pasa es que me llamaron a decirme que la niña estaba con una bufanda entonces eso explica lo que yo encontré en la niña la asfixia ¿por qué? aquí viene la explicación que dan los investigadores el fiscal que llevaba este caso Darwin Jaramillo desde el primer momento le dijo a la madre de Valentina que Valentina había estado jugando en los juegos del patio los juegos infantiles y tiene un accidente se enreda con su propia bufanda Valentina siempre andaba con una bufanda roja nunca la dejaba siempre la cargaba con ella y esa bufanda fue encontrada con Valentina entonces el fiscal Darwin Jaramillo dice señora su niña jugando sufre un accidente se le enreda la bufanda y de esta manera su hija pierde la vida fue un accidente entonces la doctora le dijo que la llamada telefónica era justamente para informarle de la bufanda y que eso explicaba lo que ella tenía en el informe pero nunca explicó los signos de la supuesta agresión que ella había encontrado y no se hizo nada no se siguió investigando el caso se quiso cerrar misteriosamente rápidamente el primer mes ya el fiscal Darwin Jaramillo quería darle carpetazo al caso cerrarlo como un accidente que si era lamentable pero que nadie tenía la culpa y las autoridades del plantel querían seguir continuar sus actividades la madre de Valentina dijo no yo voy a luchar para que se investigue lo que realmente sucedió para que me den una explicación las personas que supuestamente tenían que cuidar a mi hija porque si yo la mando a mi hija a una escuela las personas que se quedan a cargo son las responsables en esas horas del cuidado de mi niña no me pueden decir en estos momentos yo no sé y todos mirar para todos lados aquí tienen que haber responsables el fiscal general pide que se realice una nueva necropsia un nuevo informe que detalle lo que había sucedido con Valentina pide que ese informe sea realizado no en el mismo lugar ni en las mismas instalaciones donde había sido realizado el día 24 de junio sino el día miércoles de la siguiente semana en Ambato ¿para qué? para que todo quede claro que personas nuevas analicen todos los los resultados y también analicen el cuerpo de la niña esto no se llevó a cabo porque tres días después un día domingo el fiscal Tarwin Jaramillo el primer fiscal de este caso decide que se vuelva a hacer el informe de necropsia pero no como lo había dicho el fiscal general sino que lo vuelvan a hacer en las mismas instalaciones donde se había realizado el primer día el 24 de junio y los resultados eran los mismos nuevamente querían cerrar esta investigación la familia de Valentina Cosíos enfrentó a partir de ese momento una larga y ardua lucha en agosto de ese mismo año de 2016 tuvieron que enfrentar la exhumación de Valentina cuando no pudieron sustentar la hipótesis de que Valentina se había accidentado y que con la bufanda lamentablemente se le había redado y por eso había perdido la vida deciden crear una nueva hipótesis que fue un golpe duro para toda la familia miren lo que dice la fiscalía dice la niña de 11 años de edad una niña feliz una niña soñadora artista le gustaba la danza alegre recordada recordada por todos los amiguitos que la conocieron como una niña buena feliz amiguera las autoridades dicen Valentina tenía problemas en su casa y decide ella mismo terminar con su vida esa fue la hipótesis que presenta la fiscalía los padres los hermanos de Valentina sus otros cuatro hermanos tuvieron que enfrentarse ante esa hipótesis y demostrar que Valentina no había hecho eso se valieron las autoridades fiscal y también las autoridades del plantel de que ellos sabían de unos problemas familiares que tenían en casa la familia Cosíos Montenegro y como lo sabían usaron esa información para lanzar esa hipótesis revictimizando a la familia sin embargo no investigaban no daban respuestas claras lo que siempre he dicho respuestas técnicas respuestas científicas que sustentaran los dichos nunca se hizo la familia siguió luchando por varios años y es que la fiscal la segunda fiscal que lleva ahora el caso estaba esperando que se cumpliera dos años para que este caso luego de las indagaciones previas fuera cerrado por faltas de pruebas y para decir que nuevamente se trataba de un accidente dos hipótesis habrían sido lanzadas en los primeros dos años pero nada concreto probaba esas hipótesis en el caso de Valentina desde un primer momento primero al encontrar una niña que había desaparecido 24 horas antes dentro de una institución educativa primero se debía haber tomado todas las evidencias necesarias empezar justamente considerando que podía ser una situación no solamente un accidente como fue el primer rumor que las autoridades de esta institución corrieron dentro de esta institución los investigadores llegaron y asumieron y tomaron esa versión como verdadera y desde un primer momento cuando yo pregunté qué había sucedido me dijeron su niña estuvo jugando en la barra se soltó se golpeó más tarde en el proceso determinamos que ni siquiera que eso no fue verdad la médico legista me dice no eso no es verdad obviamente en ese momento ella con términos más técnicos ella me indicó todas las evidencias que había encontrado en el cuerpo de mi niña para manifestar lo que me estaba diciendo sin embargo unos minutos más tarde después de que ella sale del lugar en donde estábamos ella y yo ella recibe una llamada y me dice ¿sabe qué? me equivoqué y a más de cinco años de este caso recién una persona ha sido procesada se trata de una ex docente de la escuela de Valentina la escuela global del Ecuador que para estos momentos fue cerrada en un lugar pero la madre de Valentina ha dicho en reiteradas ocasiones que la misma escuela con los mismos docentes con los mismos directivos e inclusive el mismo uniforme sigue operando ahora en otro lugar bajo el nombre de Atlantis del Valle en el sector de los chillos y una docente la ex docente de esa escuela en donde Valentina pierde la vida es la que está siendo procesada actualmente el 10 de junio de 2021 Dayana Paulina Muñoz fue procesada en este caso ella se está enfrentando a unos 3 a 5 años de prisión tiene medidas cautelares no puede salir del país y cada 15 días tiene que presentarse ante una autoridad y está siendo investigada los padres de Valentina la señora Ruth Mantenegros sabe que él o los culpables aún no han sido investigados aún no han sido detenidos ella sin embargo tiene una hipótesis y tiene sospechas no ha querido dar nombres para no entorpecer la investigación sin embargo en varias entrevistas ha mencionado inclusive casos como el de Juliana Campoverde donde la madre de Juliana desde el primer momento dio nombres de las personas que ella creía que habían hecho algo a Juliana Campoverde así mismo la señora Ruth Montenegro cree saber quién quienes están detrás pero no quiere entorpecer la investigación no va a descansar hasta que la persona o personas que están detrás de esto del caso de su hija de Valentina sean presentadas ante la justicia y teme porque cree que estas personas siguen trabajando con niños como Valentina teme y avisa a todos los padres que estén enviando a sus hijos a una de estas escuelas en donde están estas personas les avisa para que cuiden a sus hijos no quiere que este caso se vuelva a repetir y por eso no ha bajado sus brazos y sigue en constante lucha y lo único que pide es que las autoridades hagan su trabajo ha dicho también en varias ocasiones que el caso desde el primer día estuvo envuelto en corrupción estuvo amañado y lo único que le ha quedado hacer a la señora Ruth Montenegro es replicar este caso contar la historia de Valentina para que no sea olvidada para que no sea repetida y no pierde las esperanzas en algún momento se haga justicia y se llegue a la verdad este es el caso de Valentina Cosíos una niña de 11 años de edad que tenía una vida por delante tenía muchos sueños una niña que le gustaba el arte una niña sensible buena sus sueños fueron truncados y la persona o personas detrás de este caso siguen libres déjeme saber qué opinan ustedes de este caso en la sección de comentarios cualquier información actualización del caso Valentina lo voy a estar presentando en mi sección de en vivos nos vemos en el siguiente martes de misterio muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí chao chicos y Gracias.